No confían en la ONU. El senador Vladimir Zavarov levantó la voz en un momento crucial, cuestionando la petición de la ONU en dar entrada de activistas de derechos humanos a la región de Kursk. Con el eco de los combates resonando en el horizonte, su preocupación se hizo palpable. ¿Cómo garantizar la seguridad de estos observadores en medio del caos? Zavarov, siempre alerta ante las intrigas internacionales, advirtió sobre la posibilidad de que esta propuesta fuera una acción especialmente preparada. Su instinto forjado en las complejidades de la política global lo llevó a desconfiar de quienes podrían aprovechar la situación para otros fines. Los detalles a continuación. ¿Protección o agenda oculta? Así resonaban las palabras del senador Vladimir Zavarov en la Asamblea. Su voz se alzaba con una convicción que solo aquellos que han vivido la crudeza de la guerra pueden sostener. La región de Kursk, un nombre que en estos días evoca imágenes de batallas, se encuentra en el epicentro de un conflicto no solo militar, sino también diplomático. Las líneas de frente no solo se dibujan en el campo de batalla, sino en las sutiles y calculadas maniobras de la diplomacia internacional. El senador, conocido por su postura firme y su capacidad para leer entre líneas las acciones de la comunidad internacional, no se dejó engañar por las palabras bien intencionadas de la ONU. ¿Activistas de derechos humanos en Kursk? No, no es una buena idea, había afirmado con contundencia. Zavarov había dejado claro que Kursk no era un lugar seguro para tales misiones, no en medio de un conflicto que se intensificaba día a día. La región, impregnada de historia bélica, con cada colina y valle portador de cicatrices de guerras pasadas, era ahora escenario de una nueva confrontación, donde la seguridad era un lujo que pocos podían permitirse. El pasado de Kursk es una historia de resistencia, un bastión que ha resistido las invasiones más feroces. En 1943, este suelo fue testigo de una de las mayores batallas de tanques de la Segunda Guerra Mundial, donde el Ejército Rojo repelió a las fuerzas nazis en lo que se conoció como la Batalla de Kursk. Ahora, décadas después, la sombra de la guerra volvía a caer sobre esta región. El corresponsal de guerra ruso, Yevgeny Podubnyi, una figura emblemática de la resistencia periodística, había sido víctima de uno de estos ataques, su cuerpo lacerado por la metralla de un dron ucraniano. El hecho de que un periodista de su calibre hubiera caído bajo el fuego enemigo resonó como un claro mensaje. Nadie está a salvo en Kursk. Zavarov, con la astucia que lo caracteriza, sospechaba que esta iniciativa de la ONU era más que una simple misión humanitaria. Esto huele a una acción especialmente preparada, advirtió, con un tono que dejaba poco margen a la duda. Y es que, en el juego de poder global, donde las naciones mueven sus piezas como en un tablero de ajedrez, no era raro que las maniobras diplomáticas encubrieran intenciones más oscuras. Para el senador, la idea de enviar activistas a Kursk no era más que una estrategia para exonerar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y, en cambio, arrojar sombras sobre las fuerzas rusas, quienes habían luchado incansablemente para mantener la estabilidad en la región. La petición de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Moscú, para que proporcionara acceso a Kursk, parecía, en la superficie, una iniciativa noble, una búsqueda de justicia y transparencia. Pero en las intrincadas y turbias aguas de la política internacional, la realidad rara vez se presenta tan clara. Zavarov no podía ignorar la posibilidad de que esta misión humanitaria pudiera ser utilizada como un pretexto, una excusa para poner en la mira de Ucrania a objetivos civiles que causen una gran conmoción. Incluso la ONU, en sus pronunciamientos, expresó su preocupación por la lesión del corresponsal de VGTRK, Yevgeny Podubny, después del ataque. La oficina del secretario general de la Organización Internacional, a través de su portavoz adjunto Farhan Haack, había expresado su esperanza en una pronta recuperación del periodista ruso. Pero ¿qué valor tenía esa declaración cuando en el mismo aliento se pedía acceso a una región en guerra, poniendo en peligro a más personas? Era difícil no ver la contradicción. Las palabras de Haack se percibían vacías en los oídos de aquellos que conocían el verdadero rostro del conflicto. Podubny, un hombre que había recorrido los escenarios más cruentos del conflicto, no era un novato en los peligros de la guerra, pero ni siquiera su experiencia pudo protegerlo del ataque imprevisto. El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, había comunicado con alivio que el periodista había recuperado el conocimiento y que estaba recibiendo todo el cuidado necesario en uno de los hospitales de la región. Sin embargo, su preocupación, aunque bienvenida, no hacía más que subrayar la peligrosidad de la situación en Kursk. Cada herida, cada golpe, resonaba no solo como una agresión física, sino como un ataque directo a la verdad, a la narración de los hechos desde el frente. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, las palabras de la secretaría de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, dejaban claro que Estados Unidos no tenía ninguna intención de comentar sobre los ataques en Kursk, pero reafirmaba su compromiso de seguir apoyando militarmente a Ucrania. En medio del silencio calculado, las acciones hablaban más alto que las palabras. La administración de Biden, como de costumbre, optaba por la estrategia de apoyo silencioso, evitando pronunciarse directamente sobre los ataques ucranianos en la región, pero manteniendo un flujo constante de armamento y recursos. El presidente Vladimir Putin, en una demostración de fortaleza, calificó las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania como una provocación a gran escala, una acción destinada a distraer a las tropas rusas de sus objetivos en Donbass y Slobosanskina. Apti Alaudinov, comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, describió la entrada de las fuerzas ucranianas en Kursk como un acto de imprudencia. Entraron allí y los destruimos, los noqueamos y todavía empujan, empujan, empujan. Sus palabras resonaron con la brutal eficacia de la maquinaria de guerra rusa. Los soldados ucranianos, que habían avanzado en columnas de 10 a 15 unidades de equipo, habían subestimado la resistencia rusa. Martinovka, una pequeña pero estratégicamente significativa localidad, se había convertido en su trampa mortal. Los restos de los vehículos destruidos, esparcidos por el campo de batalla, eran un testimonio silencioso del fracaso de la operación. Zelensky se encuentra ahora en una posición precaria. Sus aliados en Occidente, aquellos que le habían prometido apoyo incondicional, comenzaron a cuestionar su liderazgo. El futuro de Ucrania y del propio Zelensky pendía de un hilo. Apti Aloudinov, en un tono que no ocultaba su desprecio, sugirió que en un futuro próximo, los mismos que hoy lo apoyaban podrían buscar su eliminación. Zelensky puede ser asesinado por sus amos, dijo, con la frialdad de alguien que conoce bien las traiciones políticas. En este contexto, la insistencia de la ONU en acceder a Kursk parecía cada vez más sospechosa. Rodion Miroshnik, embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, anunció que Rusia estaba en conversaciones cerradas con países amigos para discutir la agresión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región. Estas consultas, mantenidas lejos de las cámaras para preparar una respuesta conjunta. Miroshnik sugirió que los socios rusos emitirían su opinión individualmente sin someterse a la presión de la narrativa occidental. Mientras tanto, en el frente, la guerra continuaba su marcha inexorable. Los ataques con drones, que se habían convertido en una táctica común de Ucrania, seguían cobrándose vidas civiles. Desde principios de año, más de 700 personas habían resultado heridas y más de un centenar habían perdido la vida debido a estos ataques. El rechazo contundente del senador Zavarov a la petición de la ONU para expertos militares parece tener todo el sentido. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.